Josué Alpizar es uno de los ciclistas con mayor proyección de la zona sur del país, pero en este momento tiene que bajarse de la bicicleta para trabajar y estudiar. La falta de apoyo hace que, como Josué, otros deportistas con grandes condiciones tengan que dejar el deporte, perdiéndose con el paso del tiempo. Ahorita en el deporte de lo que es ciclismo a nivel nacional, bueno, ha estado lleno de muchas malas noticias, ¿verdad?, por el tema del dopaje, y en años anteriores también. Entonces, al ciclismo cuesta creerle, digamos, cuando se llega a pedir patrocinios, y bueno, ahí se ve reflejado que muchos de nosotros los deportistas necesitamos un salario para mantenernos y rendir al 100% sobre la bicicleta, en este caso el ciclismo, y para llevar, como se dice, la rusa y los briboles a la casa. Este muchacho tuvo una pasantía en España, fue parte de la selección de ciclismo de Costa Rica. Hoy trabaja en una licorera y vende almuerzos campesinos con su madre los fines de semana. Todo para estudiar administración de empresas. Desde joven traía buenos resultados, desde categorías menores, juvenil, tanto en el mountain bike como en el ciclismo de ruta. Llega uno a la élite y se ve enfrentando a esos problemas. Llegué a estar en la selección nacional, la mayor, de ciclismo. Estuve intentando ir a, fui a correr a España y todo, intentando salir de aquí. Pero, pero sí, ya y ahora, esa proyección de ahí casi que hay que cerrarla, por haber tomado la decisión de ir a trabajar y buscar de ahí otra forma de ingresos. El olvido a algunos deportes le cobra la factura a los atletas. Ellos se van perdiendo en el camino. Suceden casos como de buenos corredores que se pierden por no tener ese apoyo y todo. Muchas proyecciones que hay de muchachos jóvenes y corredores de calidad se pierden por ese punto porque tiene que tomarse la decisión de trabajar y por aparte y el que puede estudiar. Josué sabe que el estudio es fundamental, aunque la nostalgia por el deporte que ama también está presente. Ya una vez involucrados en la sociedad, que ven un poquito de ingresos a la hora de trabajar y todo y que en el deporte no les daban, de ahí siguen ese perfil de vida y entonces de ahí tienen que retirarse. Es una lástima. Yo me imagino que no solo en el ciclismo, también en otras disciplinas deportivas que no se apoya tanto. Sabemos que el fútbol es el deporte número uno a nivel de Costa Rica, el deporte rey. Pero sí, es una lástima que a la hora de los demás deportes sí se pierdan muchos talentos por esa parte. Historia real, historia de muchos deportistas que quedaron en el olvido, por falta de apoyo de patrocinadores y hasta de las propias organizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!